Desde ya comienza Tiburones Encima El programa del equipo con la fanaticada más alegre del béisbol venezolano Comentarios, entrevistas, historia y mucho más Nuestros tiburones de la cuaira siguen Encima De la mano de Osvaldo Guillén Somos Tiburones Encima Tiburones Encima TV es una presentación publicitaria de BAMPLUS Siente la energía Burger Grill Vargas La esquina que sí sabe Osvaldo Escalante El maestro de la sastrería Restaurante La fosforera de Playa Grande Trio Café en Playa Grande Tres ricos sabores en un solo lugar La Guaira Sport Gym Cambia tu vida Restaurante Marisquería y cevichería Sotavento en el Club Canarias de Macuto Deportes Tiburón El programa oficial todo el año de los tiburones de la Guaira Restaurante Cane y Grill En el Club Táchira Amigas, amigos, Tiburones Pa' Encima El programa oficial de los tiburones de la Guaira Aquí estábamos en una nueva campaña Y nos vinimos al Estado Vargas 15 años pasaron para volver a pisar este estadio César Nieves Francesca Hay mucha emoción porque Podemos decir así, Chesca Los tiburones están en su casa Bienvenidos guairistas, bienvenidos fanáticos Esta nueva temporada de Tiburones Pa' Encima TV Y qué más que nos alegra a nosotros Que estar acá en nuestro pueblo barguense Una ocasión histórica, por supuesto Para los tiburones de la Guaira A continuación, las mejores imágenes y momentos Vividos aquí en el César Nieves de Catia la Mar A ritmo de la Macuto Samba Show Porque comienza la fiebre en casa En el César Nieves Pretemporada Y decimos ¡Tiburones Pa' Encima! Los tiburones de la Guaira Están de fiesta Deportes Tiburón Presenta Los éxitos musicales De los tiburones De la Guaira Hace 15 años nosotros jugamos aquí con Pastora de los Llanos Un juego memorable No solo porque lo jugamos, lo ganamos Y porque convertimos una aspiración Y un sueño en una realidad Que fue jugar un gol aquí Un juego regular Del calendario regular de Tiburones Sino porque además en ese momento Ese juego lo reservó el kit Para el otro equipo jugaron Cabrera Marcos Escuta Ramón Hernández Elío Rodríguez O nosotros En fin Realmente Era lo que queríamos Ese es un compromiso que tenemos con Vargas Uno es Por supuesto El convertir a esta divisa En un equipo campeón nuevamente El otro Es que regrese El béisbol profesional a Vargas Y que se establezca para que La gran noticia Es que yo le doy a los varguenses Que esta es la antesala Del establecimiento definitivo Del béisbol acá Nosotros vamos a compartir En nuestra casa Con Caracas Vamos a tener a Caracas Y vamos a tener a Vargas Como las dos sedes Del béisbol De Tiburones de la Guayra ¡Tiburones! ¡Pá encima! Todo listo con tu lista Libros, borral, libretas, lápices Tarjeta de débito No te preocupes Desde los 9 años Puedes contar con la tarjeta de débito Junior Plus Para manejar la mesada De forma segura y controlada Con todas las ventajas Que te ofrece Van Plus Junior Plus Lo más útil de tu lista Con nueva imagen Totalmente renovado Excelente confort Y por supuesto La mejor atención Máquinas De última generación Las clases Más espectaculares De Varga Instructores 100% capacitados Contamos con Wi-Fi En todo el gimnasio Ubícanos En la avenida La Costanera Centro Comercial Rita Luna Palace En la organización Los Corales Teléfono 355-5671 Y en redes sociales Arroba La Guaira Sport Gym La Guaira Sport Gym Cambia tu vida Restaurante Cane y Grill Los espera Con excelente gastronomía En lo alto de Caracas La mejor música en vivo Estupendo karaoke Con la participación De la familia Pantalla gigante Y monitores Para disfrutar Los deportes En especial El béisbol Profesional Venezolano Suculentas parrillas Pasapalos Y además Las más deliciosas Sopas Con un equipo De atención De primer nivel En Instagram Arroba Cane y Grill De martes a domingo Desde las 12 Del mediodía En el Club Tachira En Colinas De Bellomonte Restaurante Cane y Grill En Burger Los esperamos Con las hamburguesas Espectaculares Con panes Siempre frescos Extravacantes Pepitos Fajitas Alitas Y costillas Baby Q Menú renovado Cada semana Ensaladas Chaguarma Y todo acompañado Con deliciosas Papas fritas Además La especialidad De la casa Las merengadas Y batidos Espectaculares En Instagram Estamos como Arroba Burger Grill Punto Vargas En la calle El Hambre del Caribe Último local En la salida Burger Grill Vargas Patrocinante De los Tiburones De la Guaira La esquina Que si sabe En la Fosforera De Playa Grande Disfrute Las mejores comidas Del mar Su exquisita paella Y la especialidad De la casa La Fosforera Único lugar En la Guaira Donde podré Encontrar todo esto Con una frescura Y sabor De primera En el centro comercial Sol Marino Beach En la avenida principal De Playa Grande Con estacionamiento Y el mejor ambiente Acompañado como siempre Con una estupenda Tensión En redes sociales Estamos como Arroba La Fosforera La Fosforera De Playa Grande Patrocinante De los Tiburones De la Guaira Para deleitarse Con las mejores Hamburguesas Pizzas Y helados De todo el estado Vargas No olvides visitar Trio Café Ubicados en el centro comercial Galerías Playa Grande En Catia la Mar Recibirás La mejor atención De parte de todo Su staff Desde bien temprano Suculentos desayunos Y la super deliciosa Chicha especial Trio Café Tres ricos sabores En un solo lugar Patrocinador De los Tiburones De la Guaira Restaurante Sotavento Significa Cebichería Y Marisquería De primer nivel En el estado Vargas Platos exquisitos Con una atención De primera En nuestras instalaciones Disfruta la emoción De los juegos Del Béisbol Profesional Estamos en el Club Canarias Evacuto Síguenos en Instagram Como arroba Sotavento Rest Restaurante Cebichería Y Marisquería Sotavento Patrocinante De los Tiburones De la Guaira El piteo Del rolling Leto Por primeras Out En primera Y ha ganado La Guaira Señores Llegó El último out Se termina Este juego Tiburones Pa' Encima Con su alegría Y su samba Se despide Hasta una próxima oportunidad Somos Tiburones Pa' Encima